En Cantabria, Caritas, la Conferoac, el secretario de la Pastoral del Trabajo y la Delegación de Apostolado Seglar convocan por tercer año consecutivo diversos actos públicos en las diferentes diócesis. En el caso de la región se ha organizado un acto público mañana a las 7 y media en el Parlamento Cantabro con la lectura del manifiesto para a continuación asistir a una vigilia oración en la Parroquia de la Consolación. El trabajo decente se refleja en las prioridades de la agenda social, económica y política de los países y del sistema internacional. Es además un elemento fundamental para alcanzar una globalización justa, reducir la pobreza y obtener desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Hoy se torna esencial defender el trabajo decente, el derecho a trabajar de toda persona capaz de ello. Para ello es necesario amparar un trabajo realizado bajo condiciones dignas para la persona, que se ve seriamente dificultado por el actual modelo socioeconómico. 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Participa.